Realmente mucha tristeza porque un muchacho de 13 años ha perdido la vida después de que le cayera una parte del árbol que estaban talando en el colegio. Se imagina salir de la casa, ir a la escuela, encontrar la muerte de esta forma. Trágico y triste desenlace para el menor que fue aplastado por un árbol en una unidad educativa en el Plan 3000 en Santa Cruz. El niño murió tras recibir el fuerte golpe en su cuerpo. Ahora este jueves se realiza el velorio de José Armando. Si no fuera mentira que se fue mi hijo, él no era mi sobrino, era como mi hijo para mí. Él siempre era un chico alegre, divertido. Después del hecho, el menor fue llevado hasta el centro de salud Los Positos, pero ya no contaba con signos vitales. Aunque trataron de reanimarlo, ya era demasiado tarde. La causa de la muerte del niño es por trauma de tórax, cerrado, y también la ceración pulmonar. Por el avance de la investigación, se tiene que el niño se encontraba en el interior del colegio a espera de la hora de ingreso a su curso. Y en esa circunstancia, funcionarios de una empresa estaban talando un árbol, un árbol para ser retirado del lugar. Y bueno, mientras el niño estaba jugando pelota con otros compañeros, la pelota se dirige hacia el lugar donde estaban talando el árbol. Y en ese momento que, bueno, lastimosamente el árbol cae sobre el niño y conlleva a causarle la muerte. No se tiene arrestado ni aprendido hasta el momento. Se ha citado ya en calidad de testigo a los funcionarios que estaban prestando el servicio de tala del árbol. Como resultado de esta tragedia, las clases en la unidad educativa fueron suspendidas temporalmente, puesto que los padres de familia decidieron no enviar a sus hijos, hasta que se aclaren las circunstancias de este incidente. Mientras tanto, profesores y compañeros de José Armando, quienes se han unido en el duelo, lo recuerdan como un niño inquieto pero alegre, cuya vida se ha visto trágicamente truncada en un triste accidente que ha dejado a toda la comunidad consternada. Santa Cruz en Vivo Miriam, qué lamentable esta situación. La verdad es que hay muchas cuestionantes y también se están realizando las investigaciones porque ¿quiénes son los responsables? Esta empresa de aseo sí tenía una orden de cortar este árbol porque sí se está moviendo y por los fuertes vientos y las ráfagas se necesitaba cortar. Algo que habíamos nosotros notado porque ya habíamos visto esto en la mañana, ¿no es cierto? Pongan, por favor, un perímetro de seguridad alrededor de donde están trabajando y talando o podando árboles. Puede ocurrir una desgracia con otra persona, pueden destrozar una movilidad, puede pasar un animalito y lo aplastan también. Por eso se observa a varias personas, se observa a esta empresa que estaba cortando el árbol, que era en realidad una empresa de aseo, se observa también a los profesores, porque ellos deberían haber dado la orden en el colegio de que no jueguen con la pelota en ese sector si se estaban realizando los trabajos. La dirección, es por eso que ya se está tomando algunos testimonios, declaraciones, la fiscalía y la policía están investigando, pero el hecho lamentable es que este niño de 13 años ha fallecido, aplastado por este árbol. Vamos a tomar la señal de nuestra unidad móvil, nos trasladamos hasta Santa Cruz. Claudia Limpias, cuéntanos cuál es la situación, te encuentras en el velorio del menor. Claudia, te escuchamos. Así es, me encuentro en el velorio de este pequeño de 13 años que fue aplastado por un árbol en su colegio. Estoy en este momento con la abuelita, la señora Isidora, quien crió al pequeño. Señora Isidora, cuéntenos por favor, el niño fue al colegio a pasar clases, ¿qué pasó? A ir al colegio a pasar la clase, pero ellas estaban cortando árboles, sí, pero yo creo que como les gustaba de jugar a ellos, entonces yo creo que estaban jugando lentamente la pelota, yo creo que la tronca la aplastaba ahí. Pero en ese momento ellos no, cuando estaban cortando tronca, ellos no debían vigilar, debían controlar al niño, era. Porque debían, el portero, el profesor, debían rodear y ya vayan allá, ponen una cinta, debían poner amarradera, ¿no? Pero ha pasado eso, eso, pero ahorita no quieren para ayudarnos, para que hagamos una parte. ¿Qué pide usted, doña Isidora? José Apasa Céspedes era su nietito, ¿en qué curso estaba él? ¿Era su compañerito de usted? Sí, él estaba allá, tenía 13 años, ¿qué curso ya tocó? Estaba en segundo de secundaria. Segunda secundaria, ella estaba, sí, ella era mi compañero, yo me he criado de este niño, de este chiquito me he criado, porque si ella me conocía, me hablaba que a mí, quiero salir jugador, quiero salir jugador, eso tenía su interés. Me hablaba, me cariñaba, me pasaba agua, me daba comida, me duele, me duele, me duele, yo no me voy a volver, le digo, se ha ido para encima, me ha dejado. A mí me ha dolido, yo quiero que haya justicia para mi viejo, yo pido una justicia que haya, que se desbunda. Sí, a mí me cuesta, ella tiene que salir adelante junto a él, en vez que yo me vaya, ella me ha dejado. Sí, yo pido eso. ¿Su único nietito, doña Isidora? Son tres, cuatro son, cuatro hermanitas son. Si una mujercita, ella tiene ocho años, el otro tiene diez años, el otro tiene siete años. Doña Isidora, alguien de la alcaldía ha venido, estoy con la tía también, alguien de la alcaldía ha venido a brindarles algún tipo de apoyo, ya lo están velando prácticamente, es el segundo día. Sí, ya es el segundo día que se está velando a mi sobrino y parte de la alcaldía nosotros no hemos visto todavía a nadie aquí, no hemos visto que se han acercado. Y lo único que ahorita ya hemos buscado ya donde llevarlo a descansar en paz a mi sobrino, se va a llevar a él al... ¿Un cementerio de la zona? Un cementerio de... al jardín del sur. Muy bien, en realidad el colegio llamó a esta empresa para que pode el árbol, la empresa hizo esta poda en el horario del recreo y no se percató de que los niños jugaban por ahí, ¿correcto? No, esto lo que yo sé que esto fue antes que entren a clase, habrá sido dos menos diez por ahí, dice, dos menos diez y fue antes que entren al colegio, usted sabe que los niños juegan antes de entrar al colegio, no es antes del curso. ¿La empresa no puso alguna señalización? No puso la empresa, no puso algo que diga, mira niños no van a acercarse, los niños estaban jugando y estaban jugando donde estaban tumbando los árboles y yo digo, ¿cómo van a tumbar árboles cuando ya están los niños en clase? ¿Por qué no lo hicieron un día en la noche? ¿Por qué no lo hicieron un sábado? Que es lo más práctico que hay. Bueno, hay parte de irresponsabilidad en este sentido de la alcaldía, de la empresa que realizaba la poda de este árbol mientras los estudiantes jugaban en esta unidad educativa ubicada en el Plan 3000. Quería ser futbolista este pequeño de 13 años, José Apasa Céspedes, quien en este momento es velado por sus familiares, por vecinos que están en este momento en la casa de la abuelita aquí en el Plan 3000. Justicia pide la familia y por supuesto apelamos también a la ayuda de la población o que se pronuncie la alcaldía al respecto, ¿no? ¿En qué pueden ayudar a esta familia de escasos recursos también que recién han podido encontrar un cementerio donde sepultar al pequeño? La familia quiere justicia y se está esperando que se pronuncie la alcaldía, pero también la unidad educativa. Vamos a pedir por favor el código QR porque es una familia de bajos recursos y ve el sufrimiento de la abuelita que necesita ahora enterrar a su nieto. Usted tómele una fotografía por favor a la pantalla, colaboremos, ayudemos, se necesita el dinero para poder dar santa sepultura a este menor que murió en esta tragedia. ¡Gracias!